Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e integrantes de su gabinete, inauguraron el Tren Interurbano México-Toluca, mejor conocido como El Insurgente. Esta obra, ícono de la corrupción de los sexenios anteriores, ha llegado a su fin. Con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, además indicó que este tren se abrirá paso a un costado del Monte de las Cruces y México estará en las grandes ligas en esta materia. Se trata de un tren que beneficiará a medio millón de habitantes. Esta obra de movilidad que conectará en una primera etapa a varios municipios de la región a través de un nuevo sistema de movilidad. Durante el evento, las autoridades federales anunciaron que el costo será a partir del mes de octubre de $15 pesos y todo este mes de septiembre será de manera gratuita y se usará la tarjeta de movilidad integrada. Pues muy buena noticia para la gente del Estado de México y de la Ciudad de México. Vamos a terminar el tren. Empieza a operar el tren Toluca, Ciudad de México. Es más, vamos a inaugurar ya un tramo hasta Lerma. Hoy arranca una obra que marca un hito en ingeniería, único en su tipo en el país. Se pone en marcha la primera etapa del tren, El Insurgente. Con una longitud de 20 kilómetros en su primera etapa, el tren beneficiará a millones de usuarios con la inauguración de las estaciones Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma. Finalmente se ve cristalizado este proyecto. Era muy cansado estar yendo y viniendo, siempre arriesgando. Con un tiempo de recorrido de 20 minutos a 80 kilómetros por hora, El Insurgente será una solución de transporte masivo favorable con el medio ambiente. Nos va a ayudar bastante para reducir el tiempo de traslado entre un lugar y otro, que en este caso sería entre Sinacantepec y Lerma. Nos ayudaría por el tránsito que se genera aquí en Toluca. Eso sería de gran ayuda. Con dos terminales y cinco estaciones intermedias, el tren facilitará el traslado de personas, mejorando la calidad de vida del pueblo de México. Si el presidente sigue fomentando este tipo de infraestructuras, va a ser muy beneficioso para el país. Lo veo que hizo algo bueno. Con El Insurgente comienza una nueva era en la historia de los ferrocarriles en el país. Un medio de transporte a la altura de un México moderno, próspero, seguro e incluyente del siglo XX. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Ahora veamos el momento emotivo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cortó el listón inaugural y el mensaje que dio, que sin duda alguna, es otro hecho histórico para el pueblo de México. ...de la inauguración del primer tramo del tren, El Insurgente, Tren Interurbano México-Toluca. Solicitamos a todos los presentes, si fueran tan amables, de ocupar su lugar, por favor. ¡Gracias! ¡Felicido! ¡Felicido! Hoy es un día histórico. Hoy inicia la operación del primer tramo del tren El Insurgente que va de Zinacantepec a Lerma, pasando por Toluca y Metepec. El Insurgente es un tren rápido, de alta tecnología, con sistemas de seguridad y de control y al ser eléctrico es amigable con el medio ambiente. El Insurgente es el primer tren interurbano de pasajeros que se inaugura en los últimos 26 años. Este primer tramo tiene una longitud de 20 kilómetros, 4 estaciones, 4 trenes y tendrá una frecuencia de 15 minutos en cada estación y el recorrido de punta a punta será de tan solo 20 minutos. Este tren alcanza una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora pero en este primer tramo tendrá una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. El horario inicial de la operación de este tren será de 6 de la mañana a 11 de la noche todos los días, los 365 días del año. Durante el mes de septiembre Durante el mes de septiembre el servicio será gratuito y a partir de octubre y hasta junio de 2024 la tarifa será de 15 pesos vayas a donde vayas. Los usuarios podrán utilizar la tarjeta de movilidad integrada que esta es la tarjeta que se utiliza en los sistemas de transporte de la Ciudad de México y próximamente también en los sistemas de transporte del Estado de México y también podrán adquirir en cada estación un código QR con lo que les permitirán también utilizar este tren. Hemos firmado un convenio con las empresas transportistas del Estado de México para facilitar el acceso a las estaciones para que sea más fácil llegar y salir para todos los ciudadanos que utilicen este tren. Invitamos así a todos los mexiquenses y a todos los que habitan el Valle de México a que visiten el tren, lo utilicen les vamos a garantizar que van a llegar a su destino más rápido más cómodo y de manera más segura. Señor Presidente, este logro no hubiera sido posible sin su liderazgo tampoco hubiera sido posible sin la coordinación efectiva que existió entre el gobierno federal y el gobierno estatal del Estado de México y también la Ciudad de México y tampoco sin el esfuerzo de todas y todos los trabajadores que trabajaron en este proyecto horas y madrugadas para poder hacer esta inauguración posible. Este logro es una muestra más, señor Presidente que usted cumple con las promesas que le hace a todas y todos los mexicanos. Gracias, señor Presidente, por permitirnos ser parte de este proyecto. Muchas felicidades a todas y todos. Es que este tren lleva el nombre de El Insurgente porque pasa además por el Cerro de las Cruces. quiero también decirles que esta obra en su primera etapa es una muestra como aquí lo mencionó el Secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño y también lo mencionó la maestra Delfina de que nosotros no podemos dejar obras inconclusas. A todos les consta de que cuando entramos al gobierno esta obra estaba iniciada. Imagínense si no la terminábamos. Teníamos excusas. Podríamos decir que se estimó en 30 mil millones, pero va a costar como es real 94 mil millones y es presupuesto público, no deuda. Podríamos haber dicho que se queda pendiente, pero ya esos 30 mil que se habían invertido se iban a quedar tirados. Una obra inconclusa significa dejar dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, tirado. Y no se puede actuar de manera irresponsable. No es porque fue otro gobierno, no. El gobierno representa a todo el pueblo. Por eso se decidió darle continuidad a esta obra y hoy ya estamos inaugurando este tramo de 20 kilómetros, cuatro estaciones. Nos faltan 38 kilómetros para llegar a la Ciudad de México, porque son 58 kilómetros. Y aquí están los ingenieros y los empresarios, que aprovecho para pedirles que sigan cumpliendo. Un aplauso para los empresarios de la construcción. Porque de ellos depende mucho. Siempre se detienen las obras, se pasa el tiempo, porque hay algún incumplimiento y eso lleva tiempo más si se va a juicios. Porque había la mala costumbre en algunas empresas que tenían más abogados que ingenieros para estar siempre en el litigio. Ya eso ya quedó atrás. Ahora hay pura empresa constructora muy responsable. Y eso también hay que celebrarlo. Primero es Sinacantepec, Alerma, 20 kilómetros. Y luego es de Lerma hasta la Ciudad de México. Así es, ¿verdad? Son 38 kilómetros que nos faltan. Ya se está avanzando en la obra civil y está el compromiso de Jesús Esteba, que es el secretario de obra, porque ese tramo corresponde en buena parte a la Ciudad de México. está el compromiso de que terminamos en diciembre, ¿verdad? La obra civil. A ver, párate, Jesús. ¿Cómo se llama el ingeniero? 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 Y está el ingeniero Gómez Parra de la Secretaría de Comunicaciones, que el encargado de toda la obra ferroviaria en diciembre la obra civil y en marzo la obra ferroviaria y ya el funcionamiento completo del tren. ¿Así es, ingeniero? A ver, ¿se paran los dos? Muchas felicidades. Muchas gracias a Jorge Mendoza de Banobras que nos ayudó para facilitar el financiamiento. Muchas gracias a Alfredo del Mazo que nos ha ayudado siempre. Y miren, imagínense si no estoy contento en este día que estoy con la nueva gobernadora del Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez. La queremos mucho a la maestra y si ayudamos y vamos a seguir ayudando al pueblo de México le digo a la maestra Delfina que así como apoyamos a Alfredo del Mazo así vamos a apoyar a su gobierno en el tiempo que me falta. Pero es bastante es como un año y como yo no trabajo ocho horas sino dieciséis y también trabajo los fines de semana quiere decir que me faltan dos años todavía. y vamos vamos a seguir avanzando y mi reconocimiento a los trabajadores de la construcción porque ya nos vamos a subir al tren y lo vamos a usar y ya se nos va a olvidar que estuvieron trabajando muchos obreros de la construcción. Un aplauso a todos ellos a los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!